Hola gente, ¿qué más? ¿Cómo van? A veces en ganadería las cosas no se hacen como uno las tiene en mente y ya les cuento por qué. Resulta que ese potrero que ustedes ven tras de mí es un potrero que es para dos días, pero mi idea era partirlo en dos pedazos, uno para cada día y lo de cada día partirlo en cinco pedazos, es decir, para que tuvieran cinco pequeños potreros, pero resulta que anoche, por alguna extraña circunstancia, las vacas se pasaron, parece que una de las varillas se salió y les quedó fácil pasarse por debajo en una de las ananas. En mi experiencia personal, ¿qué es lo que sucede? No es lo mismo que las vacas pastoreen durante dos días un mismo potrero a que la misma área sea pastoreada de forma distinta o de forma intensiva, con un sistema de púat o con un sistema en donde ellas lo que se van a comer en un mismo día lo partamos en cinco pedazos. Puede parecer lo mismo, es la misma área, es la misma comida, pero la cosecha de forraje es totalmente diferente. Las vacas, cuando le hacemos un pastoreo de ultra alta densidad, hacen una cosecha supremamente deficiente, las vacas terminan llenas. En este potrero que van a estar dos días, posiblemente coman bien hoy, pero mañana ya no tan bien. ¿Por qué? Porque han caminado, porque han estado aquí, han estado allá y no se han dedicado única y exclusivamente a lo que necesitamos y es que se pongan a comer. Para mí, en mi experiencia personal, es muy diferente pastorear un potrero durante dos días a pastorearlo con franjas, a pastorearlo de manera intensiva, a hacer cuatro, cinco, seis, diez cambios en estos dos días. Es mi experiencia, las vacas quedan mejor nutridas, comen mejor y ayudan en otras situaciones como son una mejor eficiencia de cosecha, hacen un masaje al suelo, las excretas quedan mejor distribuidas. Así que, bueno, hoy nos tocó ponernos a hacer otras cosas porque ya aquí van a estar hoy y mañana.